Para atender a más de 400 familias que habitan en la colonia Rastro, la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Sarita Blancarte de Zapata, encabezó la colocación de la primera piedra de lo que será el noveno espacio de alimentación Encuentro y Desarrollo de Izamal, que significará una inversión de 1.390.981 pesos. El director general del Organismo de Asistencia Social, José Límbar Sosa Lara, aseguró que las autoridades de los tres órdenes de gobierno están uniendo su trabajo para garantizar que los yucatecos en situación vulnerable cuenten con un sitio digno para la ingesta de una ración balanceada de alimentos, además de infraestructura segura para las y los voluntarios que la elaboran. Acompañado de la presidenta del DIF municipal, Maricaros Arabia, el anfitrón Walder May Escobar, agradeció el respaldo y compromiso de la dependencia estatal, que como en ocasiones anteriores ha equipado y dotado de despensa mensual a los ocho espacios de alimentación con los que ya cuenta el primer pueblo mágico del país. Notivision